Los investigadores de campo, romo y mar van camino de Ciudad Real, donde Marta y Mónica iniciaron su fuga. ¡Rápido, rápido! Vamos para Toledo, y en Toledo ahora nos pararemos en la estación de autobuses, miraremos un autobús que salga para Castilla y León. Te digo la información que nos han dejado. Mónica y Marta, ellas físicamente se parecen, son del mismo estilo. Son las dos morenitas, pero ojo que pueden haber cambiado el aspecto. Cuando nos diríamos de rubias platinos, que nosotras somos, no nos va a quedar ni bien, porque yo una vez me tenía de rubia, imagínate. A 60 kilómetros de Ciudad Real, Marta y Mónica acaban de cruzarse con sus perseguidores, que circulan en sentido inverso. De estaros pendientes, los coches como el que nos acaba de adelantar, si van pareja o tal, porque los guardias civiles, los que llevan el radar y tal, van en esos coches, ¿sabes? Es que es verdad, tendríamos que ir un poco más agachados, más en plan de, hay que ir escondiéndonos un poquito. Que es que estamos huyendo, somos prófugas.